Hola, hoy vamos a hablar de Motherboard, placa base o tarjeta madre. Este es el componente principal de todo ordenador, ya que dentro de él va calzado el procesador, las memorias, a él va conectado el disco duro, se alimenta de corriente desde la fuente de alimentación y está toda esta serie de componentes calzados en un case o carcasa. La placa base es la que se encarga de enviar los impulsos desde el procesador hasta las memorias, de pasar la información hasta el disco duro y es la que interconecta todo. En el próximo vídeo vamos a hablar de sistemas operativos.